Hola. Hola. Hoy hablaremos de las excusas. De las cuales son las excusas para ser impuntual y para haber dejado plantada a una persona. ¿Dónde estabas? Perdón, perdón, pero es que mi jefe ya se te ha entrado un virus y ahora me estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y ya está apenas un día. ¿Por qué tan caro? Perdón, es que mi reloj se lo comió un cobayo. ¿Eh? Con un cobayo chiquito. Pero, pero el mío es mutado con genes de Ana con la asesina. ¿Dónde está? Y quedamos que a las ocho. ¿Cómo? ¿A las ocho? ¿Qué no? ¿Las nueve? Estás loco. ¿Dónde estabas? Lo siento es que Pegasus llegó con sus unicornios mutantes del futuro. Me echaron polvo de hada en la cara y quedé inconsciente. Después de hacerme algunos exámenes me devuelven a la tierra. Por eso llegué tarde. ¿Te sientes bien? No. ¿Dónde estabas? Perdón, por eso estaba en la banca sentada y al lado de mí había un chavo muy guapo. Para mí media hora fueron dos minutos. ¿Por qué me dejaste plantada? Pero la cita es mañana. La cita era ayer. Martes. ¿Cómo? ¿Martes? Pensé que era jueves. ¿Por qué me dejaste plantada? Lo siento es que mi compañero se comió las llaves del auto. ¿Por qué me dejaste plantada? Lo siento pero en vez de tomarme mis vitaminas tomé las antes y me las pasé todo el día en el baño. Ándate a la ch... ¿Por qué me dejaste plantada? Estaba por salir pero me di cuenta que estamos mejor siendo un enigma el uno para el otro. Oye, ¿por qué no llegaste? Sí llegué pero solo que cuando llegaste ya me había ido. Bueno, este fue nuestro video y esperamos que les haya gustado. Si les ha gustado este video denle like en el botón de acá abajo creo. Si esta es la primera vez que ven uno de estos videos les invitamos a que se suscriban en el botón de acá arriba. Y llegó el momento de los saludos. Un saludo para Frida. Un saludo para Laura. Y un saludo para Mari. Un saludo para Alan. Alan, Alan. Para Ani Romero, que no llevo contigo pero me vale. No tenía que mandarle saludos. Oli, Oli. Y a Pau. Y ya. Y la canción del día fue la de One Thing de One Direction. ¡Boo! Hoy hablaremos de las excusas. Ex-cusas. Pues sí, no hace nada. El mío es únicamente montado con Genesiana con la asesina. Mi cobaya se come en el reloj. No hay ni. Es que ni mi put. Genesiana con la asesina. Con sus unicornios del futuro, mutantes y toda la cosa. Estaba bien, estaba mal. Y después me echaron un poco de hada. Me dejaron inconsciente y después de ir a los me hicieron los exámenes y me dormí a la tierra. Y así y así. Yeah. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on Otto's toes, trying on all.